Puedes apretar. Puedes apretar. Aquí los precarios son las guías. Las guías. Puedes apretar. ¡Vamos a entrar en la caja! ¡Puedes despiertan la caja! ¡Los amigmas! ¡Puedes apretar! ¡Puedes apretar! ¡Puedes apretar! ¡Puedes apretar! Uy, se me ha ido el pie, ¿eh? Uy, se me ha ido el pie, ¿eh? Uy, se me ha ido el pie, ¿eh? Ya tengo calor, ¿eh? Sí, escalones está bien, ¿eh? No estoy bien, no sé qué me pasa, voy cuatro movimientos y voy hinchado. Aún me queda este trozo. 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 Me queda este trozo, ¿eh? Me queda este trozo. 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 Me queda este trozo.